muy buenas a todos chicos aquí jurassic park road hoy os traigo la figura del tiranosaurus rex react attack sí señores este pedazo de tiranosaurus que muchos recordaréis ya que salió en el año 2001 con el estreno de la película de jurassic park 3 está basado en el tiranosaurus rex que vemos en la película y bueno como anécdota yo de pequeño le llamaba el tiranosaurus rex militar ya que tiene unos colores bastante curiosos para ser un tiranosaurus rex y bueno esta figura os digo que es mítica mucha gente la conoce esta figura es bastante famosa ya que fue el tiranosaurus rex que luchaba contra el espinosaurus en la película y por lo tanto cuando salió fue un tremendo éxito deciros que esta figura no es de goma como muchos sabréis que en él ya dejó de lado en ese momento con hasbro dejó de lado la goma para pasarse al plástico deciros también que es una figura muy grande fijaos mi mano y fijaos la figura es una figura grande y que compite con el espinosaurus que también salió para esta línea de hasbro fijaos ya vamos a empezar a analizarla aquí pone el logo el de jp3 que nos indica que es oficial en todas las figuras de hasbro y ahora sí para tres veremos este logo el jp3 con el 3s con una garra de de raptor y bien vamos a ver las articulaciones como siempre lo más articulable que tiene es la boca fijaos hasta que amplitud tiene la boca es bastante bastante grande y bueno deciros también que me encanta lo que viene siendo la parte frontal no sea el primer vistazo que le demos al tiranosaurus de frente está muy bien realizado aunque no son santos de mi devoción la figura de hasbro pero bueno por lo menos hay algunas que se salvan como el caso de este tiranosaurus rex bien los brazos que son 360 ya os lo digo que son 360 ahí lo vemos y las patas fijaos las patas también son 360 pasa que hay que meterle el brazo hay que meter el brazo un poco para arriba ya que si no se da ahí con el brazo y no puede avanzar vamos allá y este t-rex también tiene la cola que no es no es articulada pero es un poco de goma o sea fijaos que la estoy presionando y se dobla un poquillo pero no del todo porque es una goma muy dura y bueno a ver más cosas del tiranosaurus esto que aquí cuando se presionaba ahora mismo está sin pila y no va a funcionar pero cuando se presionaba la herida emitía un sonido aquí en el botón este emitía un sonido bastante bastante loco y nada y con el brazo pues al bajar el brazo veis que hace la acción de morder y la ven emitía un rugido bueno vamos a ver los detalles de la figura ya que esta figura tiene sus buenos detalles pero antes de los detalles deciros que la pose de la figura sea la pose que tiene la figura cuando está estable fijaos que dinámica que es la cola está muy bien hecha no está muy bien posicionada hacia arriba eso le da un cierto dinamismo y la pose en sí me gusta bastante o sea fijaos que es muy original es una figura que no es la típica pose del rex que tiene la cola de forma horizontal y tal no no es otro tipo de pose que invita a que la figura sea más dinámica bueno vamos allá con los detalles fijaos los colores primero de todo lo más llamativo esa franja que tiene oscura que le lleva desde el morro hasta el final de la cola eso también hace que tenga digamos un toque característico luego también tiene como característico las las pequeñas manchas oscuras que tiene que le van cayendo fijaos y ya por último de lo que viene siendo los colores tan llamativos vemos estas rayas de color rojo tirando así como a sangre al principio cualquiera que las vea de lejos piensa que está herido pero no 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 es que esté herido es que son sus colores la única herida que tiene es el bocado este que hace como que como que salgan las costillas y bueno y aparte de los colores estos tan llamativos es bueno vemos también que el el tono que tiene de color general es un verde camuflaje por eso lo del tema de el t-rex militar y bueno y por abajo tenéis aquí toda la zona esta que es ese color vainilla bastante característico también de la zona de la barriga la cara de la acción es pintada fijado la carrera tiene pintada de negro o sea que aquí sí que se curraron eso y la boca pues los dientes bien pintados no da no al nivel de otras marcas pero sí que están muy bien pintados para ser un juguete luego también la lengua los músculos de la mandíbula todos los cerópodos y bueno el tiranosaurus reyes o rey de los lagartos tiranos de jurás y par 3 y bueno chicos ya después de decir esto vamos a pasar a lo que viene siendo la escala ya que interesa mucho saber la escala de este pedazo de t-rex vamos a dejarlo aquí se vea bien centrado y vamos a por el otro dinosaurio para ver la escala de jp fijaos y aparte el sonido pues mira así es que se sale de cámara y todo es una gran bestia el de kenneth pues nada fijaos también el tamaño que es grande este direct de jurás y par 3 pero claro no obviamente no es tan grande como los de kenneth y nada y fijaos también en cuanto a que al no ser de goma se nota muchísimo se nota mucho 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 la dureza de la piel y tal cosa que no le quita elegancia sino que le da otro otro toque distinto como Mattel por ejemplo con su tiranosaurio como curiosidad también deciros que el tiranosaurus rex de jurás y par 3 el de la película es bueno mucho lo sabréis ya pero es el hijo que tuvieron book y la hembra del mundo perdido al que mata el espinosaurio dadle un like si os ha gustado y por lo demás nos vemos en el próximo vídeo adiós